Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en nuestra institución y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy tengo el gusto de estar con la ingeniera Alexandra Camacho, ella es ingeniera civil, también magíster en ingeniería ambiental, también doctora en ciencias de locación de la Universidad de La Habana y actualmente docente del área de hidráulica y sanitaria de nuestra institución. ¿Qué tal ingeniera? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Universitaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contenta, feliz de estar aquí para compartir algunos pensamientos. ¿Qué le parece si este primer bloque de entrevista empezamos conociendo un poquito más de su perfil? ¿Cómo nace este amor por la carrera de ingeniería civil? Bueno, porque en principio me gustaban las matemáticas y realmente cuando a ti te gustan las matemáticas comienzas a ver cuáles son las profesiones que se derivan de ellas. También me gustaban ver los puentes, me gustaban las carreteras, me gustaba cómo crecían las edificaciones. Entonces poco a poco me fui interesando la carrera de ingeniería civil. Cuando ya llegué a la universidad tenía que tomar la decisión y bueno pues tomé la decisión de seguir ingeniería civil, del cual pues me siento muy orgullosa y si volviera a nacer y volviera a coger una carrera sería ingeniería civil. ¿Qué tal son esas prácticas ya preprofesionales en esa carrera? Sabemos que los primeros semestres son pura teoría. ¿Cuál es la gran diferencia entre la teoría y ya ponerlo en práctica ya en el proceso de ya finalizar esta carrera? Bueno, sí es muy importante. Por ejemplo, aquí en la universidad el primer nivel y segundo nivel estás viendo carreras como cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2. Pero ya en el nivel 3 que es en el segundo año ya comienzas a ver asignaturas que ya se están entrelazando con la carrera en sí misma. Por ejemplo, ya comienzas a ver resistencias de materiales, luego vienes con estructuras, geología y asignaturas como hidrología, hidráulica. Luego de hidráulica ya vienes con abastecimiento de aguas, alcantarillado sanitario. Entonces todas estas asignaturas ya te van llevando al conocimiento de la profesión y sumado a lo que es pues las prácticas preprofesionales que nosotros tenemos en la carrera en el que los chicos pues visitan entidades públicas y entidades privadas que permiten pues que se una la teoría con la práctica. Eso hace pues que el profesional salga bien experimentado, ¿no? Más que con la teoría, la práctica. Además de las prácticas comunitarias que tenemos, ellos tienen una relación directa con la comunidad. Entonces ellos se dan cuenta de las falencias, de los problemas que hay con la comunidad y a través de los diseños que se hacen en ingeniería civil. Por ejemplo, se comienza realizando una topografía, una nivelación y aquellas personas o población no tienen agua. Entonces se hacen diseños de agua potable. Eso es para el bien de la comunidad. Y esto pues lleva a que el estudiante no solamente tenga en su conciencia el hecho de que está aprendiendo la asignatura o haciéndose un profesional, sino que está contribuyendo por el bien de los demás. Este, una preguntita, ¿cómo usted se inclina a especializarse como doctor en ciencias de la educación en la Universidad de La Habana? ¿Qué tal es su experiencia? ¿Cómo le fue? Ah, este, bueno, si bien es cierto la profesión, que sea ingeniería civil, sea que seas médico o abogado, cuando estamos en la universidad y trabajamos como docentes, yo creo que es importantísimo el que uno se forme como docente, no solamente con la experiencia. Es verdad, yo tengo experiencia que he adquirido a través de los años, pero creo que la docencia va más allá. ¿Cómo vas a enseñar al estudiante? Entonces eso es importante. De ahí es que me surgió la idea de seguir y especializarme en la docencia para poder enseñar bien a mis chicos. Es decir, lo que yo sé, la experiencia que he recibido, de qué forma les voy enseñando, de qué manera transmito ese conocimiento para que ellos puedan asimilarlo. Entonces yo creo que allí está la importancia de seguir, pues, una especialización para que nosotros también podamos ser, no solamente que podamos impartir el conocimiento, pero cómo lo hacemos. Es decir, que tengamos esa forma de enseñar al estudiante que pueda aprenderlo. Actualmente como docente aquí en nuestra institución, ¿usted cómo hace que los estudiantes se inculquen ya a realizar proyectos de su materia? ¿Cómo son esos procesos? A ver, un ejemplo te voy a dar. Yo imparto la asignatura de abastecimiento de aguas. En abastecimiento de aguas, pues, nosotros iniciamos aprendiendo desde cuáles son todos los elementos de un sistema de agua potable. Entonces tenemos la fuente, el río que puede ser superficial o subterráneo o un pozo. Y luego viene con la captación, las líneas de conducción, tanques de almacenamiento. Para eso, entonces, una vez que se enseña, se explica la parte teórica, yo he llevado a mis estudiantes y hemos visto estructuras de captación. Por ejemplo, allá en el kilómetro 26, vía Daule, pues, tenemos la toma y entonces allí los chicos pueden observar cómo es una estructura de captación, las estaciones de bombeo. Entonces, de esa manera relacionamos tanto la teoría como la práctica. Hemos visitado incluso poblaciones en diferentes sitios un poco marginales de la ciudad de Guayaquil. Y no solamente hemos avanzado en Guayaquil, hemos ido hasta San Borondón. Hemos visto poblaciones en las que realmente no tienen agua. Se han hecho encuestas, los chicos han hecho un diagnóstico de la situación actual. Y eso ha desarrollado en ellos, pues, el conocimiento y la relación, como les digo, de la teoría a la práctica. Estos trabajos que usted realiza junto a los estudiantes, ¿lo hacen conjunto de otros maestros o usted es la encargada de realizar dichos proyectos? Bueno, nosotros hacemos proyectos específicamente de la asignatura, porque tienen trabajos de tutoría. Pero si hay proyectos que se desarrollan a nivel ya externo, ya lo hacemos con otros docentes, porque aquí también intervienen otro tipo de especialistas, porque está el especialista en suelos, el especialista estructural, está el especialista hidráulico, aparte del especialista sanitario, que en este caso sería. Entonces, es un equipo multidisciplinario que trabaja relacionado con todo lo que tiene que ver con el proyecto. Tengo entendido que está en una semana de charlas, proyectos, que la llamaron Semana Mundial del Agua. ¿Qué le parece si en el segundo bloque usted me comenta cómo le llegó la invitación y me comenta un poco de sus proyectos en estas charlas? Ok, muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Seguimos con el segundo bloque de Agenda Universitaria para las personas que recién se están conectando. Me encuentro con la ingeniera Alexandra Camacho, actualmente docente del área hidráulica y sanitaria de la Facultad de Ingeniería Civil. Ingeniera, como estábamos hablando, ¿cómo nace esta idea sobre el proyecto de Semana Mundial del Agua? Bueno, todos sabemos que realmente cada año se celebra, se designan unos días para la Semana Mundial del Agua a nivel internacional. Y esta fecha fue entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre. Entonces, nosotros no podíamos pasar desapercibido esa fecha tan importante. Y por eso es que la Facultad de Ingeniería Civil, en este caso, pues, la Facultad de Ingeniería, la Carrera de Ingeniería Civil, nos reunimos para tratar y ver cómo podemos realizar este cronograma, esta agenda de la Semana del Agua, que la iniciamos este día lunes 7 de noviembre y va a tener un término hasta el día 11 de noviembre. Entonces, algo que también creo que es importante es que nosotros estamos comprometidos con el agua, estamos comprometidos con el objetivo número 6 de desarrollo sostenible, que es agua y saneamiento. Y algo más, de que el agua, a nivel de todo lo que es nacional, dentro de las leyes, nosotros tenemos que toda persona tiene derecho a tener acceso al agua potable y saneamiento. Entonces, creo que es un tema muy importante, que es necesario que lo tratemos. Bueno, va a ser una semana larga de charlas. Entonces, ¿están trabajando con usted más docentes? Y también coméntenme quiénes son invitados con empresas, aliadas, coméntenme un poquito más. Sí, bueno, dentro de lo que es nuestra carrera, tenemos también a la ingeniera Clarita Glass, que ella también es docente, estamos trabajando en conjunto. Nuestra directora de la carrera, por supuesto, el decano de la facultad, tuvimos un acercamiento con la empresa de agua potable, con EMAPAC. Entonces, ellos pues convinieron en que iba a ser pues algo muy bueno, muy fructífero, el hecho de que intervengan dentro de esta Semana Mundial del Agua que estamos realizando. Entonces, tenemos... ¿No tiene ningún convenio con la empresa de EMAPAC? Sí, hemos firmado un convenio, claro que sí, para proyectos. No solamente proyectos de realización, sino también que nuestros estudiantes puedan ir a la empresa y puedan hacer sus prácticas pre-profesionales. Además de capacitación, no solamente de nosotros con ellos, sino de ellos también con nosotros. Entonces, ha habido un intercambio. Lo que queremos es un intercambio de conocimientos de la empresa privada, de la empresa pública con la academia, en este caso la universidad. Entonces, ¿quiénes más están involucrados? A EISA, EISA también está involucrado con nosotros, es la Asociación de Ingeniería Sanitaria. La ingeniera Marta Horta incluso fue nuestra primera invitada para exposición que tuvo el día lunes. Ella es la presidenta de EISA. Claro, tengo entendido que cada día son diferentes expositores que tratan, me imagino, diferentes temas. Sí, los temas que hemos escogido realmente han sido muy heterogéneos porque hemos tratado de agua potable, de alcantarillado sanitario, de plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas. Hoy día estuvimos con profesionales de la empresa privada, en este caso Planidro. Estuvo compartiéndonos el ingeniero Miguel Cabrera, que tiene muchos años de experiencia con temas referidos a estaciones de bombeo. Y también, ¿por qué no decir un tema importantísimo que creo yo que lo tratamos el lunes, lo tratamos el martes y hoy día también, que tiene que ver con ciudades inteligentes verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque llenamos las ciudades de cemento, pero ¿dónde está la parte verde? ¿Dónde está? ¿Por qué seguimos impactando, no? Creamos un gran impacto y necesitamos entonces hablar de la infraestructura verde que está en auge y que creo que es una tecnología que no es nueva, tal vez para nosotros sí, para a nivel internacional no, pero es importante que ya meditemos en ello y que tratemos ya las entidades gubernamentales de formar, armar normativas, ordenanzas de tal manera de que se tenga en cuenta este tema que es muy importante. Usted como encargada de este proyecto que se está llevando a cabo, usted cogió el tema de exposición, sistematización de estero salado y calidad del agua. Cuéntame un poquito más de qué se trata este proyecto. Bueno, nace este tema porque el año pasado hice una pequeña consultoría al Departamento de Medio Ambiente del municipio y me pidieron exactamente eso, una sistematización de todos los proyectos que se han realizado a través de los años, en los últimos 20 años, respecto al estero salado. Entonces, me parece importante tocar esa temática porque yo creo que Guayaquil se identifica con el estero salado. ¿Quién no se identifica con el estero salado en la ciudad de Guayaquil? Es más, estamos rodeados por el estero salado. Nos identifica y nuestro paisaje hace que sea embellecido por el estero salado. Pero lamentablemente a través de los años el estero salado ha sufrido una gran contaminación. ¿Qué estamos haciendo ante eso? Y hemos analizado desde el año 1978 que comenzaron los esfuerzos para tratar de recuperar el estero salado porque debido a tantas descargas de las aguas servidas que han llegado a través de canales y descargado aguas servidas domésticas, aguas servidas industriales, además de las basuras que personas que habitan en las riberas del estero han tratado, pues no, tal vez ignorantemente diríamos así, pero se ha contaminado el estero salado. ¿Y cuáles han sido todos los esfuerzos que se han realizado? Los proyectos que no es que solamente se han realizado en un tiempo pasado, sino que se están realizando. ¿Y cuáles son los proyectos que se podrían realizar tratando de que el estero salado tenga esa regeneración que todos esperamos? Que no es de la noche a la mañana, que esto tiene muchos años en los cuales hay que seguir trabajando. Entonces creo que es una arteria principal para Guayaquil y es importante que lo toquemos, que lo analicemos y que veamos cuáles son las ventajas, las desventajas de lo que se ha venido realizando y qué está por hacer. Este tema que usted ha escogido para trabajar, ya lo ha venido realizando, es un proyecto que recién va a estar vigente ya. Bueno, dentro de la sistematización lo que se quiere analizar y lo que se hizo hasta aquí es de cuáles son los proyectos que se han realizado en los últimos 20 años. Entonces, como le digo, desde el año 1978 se tiene el histórico de los proyectos que se vinieron realizando para la recuperación del estero salado y ha venido realizándose varios proyectos, no solamente en la calidad del agua, sino también en la conformación de las riberas, en el mejoramiento de los malecones, en el disponer normativas en las que ya no se permita que se siga rellenando el estero salado, porque al rellenar el estero salado lo que estamos haciendo es reducir el área hidráulica del estero y eso nos va a traer como resultado en un futuro inundaciones y eso realmente son de gran impacto para la ciudad. Entonces, lo que tiene que ver con una sistematización, eso ya se realizó, se ha realizado, se ha entregado al municipio, pero hay soluciones por las cuales estudiar diseños de soluciones, en este caso realizar más monitoreos de la calidad del agua del estero. ¿Cómo está la calidad del agua del estero salado? ¿Y qué tenemos por hacer? Todavía siguen habiendo descargas ilícitas al estero salado que hay que identificar y hay que mejorar. Entonces, dentro de todo este proyecto, que como le digo, es una pequeña parte de lo que se está haciendo, pues todavía hay mucho por delante. Para ir finalizando la entrevista, usted como organizadora y docente también de la facultad, ¿cuáles son sus expectativas luego de estos largos días de Semana Mundial del Agua? Con diferentes expositores que también proponen diferentes temas, ¿no? Para el mejoramiento. Ah, bueno, pues mis expectativas han sido grandes y estoy muy contenta. Los estudiantes han estado en cada día. Ese intercambio de conocimiento creo que es muy importante. El conocer todas las obras, por ejemplo, que están haciendo de MAPAC, tal vez a veces no las conocemos. Ver todos los proyectos que están también por realizarse, creo que es importante para que nos relacionemos. La empresa privada, la empresa pública y la universidad, ¿por qué no trabajar conjuntamente para poder lograr nuestros objetivos? Que nuestro objetivo, ¿cuál es? El desarrollo sustentable, ¿no? La sostenibilidad, que es lo que todos perseguimos. Una ciudad sostenible que involucre, pues, que todos lleguemos a tener agua y saneamiento. Tal vez en el centro de la ciudad no tenemos problemas de agua, pero todavía hay problemas de agua en las periferias de la ciudad, en las poblaciones rurales. Entonces, tenemos que llegar hasta allá y eso es lo importante, ¿no? Gracias, Ingeniera Alexandra, por su tiempo aquí en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias también, muchas gracias. Y espero, pues, que haya otra oportunidad para seguir conversando del tema. Perfecto. Ya volvemos con más información de los eventos que se realizan aquí en la UCSG. ¡Gracias, Ingeniera Alexandra, por su tiempo! Empezamos el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo realizó su jornada de Días de Campo, el cual se lo llevó a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Veamos el informe. La Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo empezó su jornada del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre junto a docentes, estudiantes y autoridades invitadas de la Universidad de Almería, quien ha mantenido convenio y han trabajado en proyectos con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en beneficio de sus estudiantes. Esta vez nos dirigimos a la Granja Experimental San Isidro, en una mañana de campo en donde los docentes iniciaron un nuevo proyecto junto a los estudiantes de la carrera de agropecuaria. Donde vamos a desarrollar un proyecto, o que venimos a desarrollar un proyecto con la Universidad de Almería, donde vamos a hacer, vamos a trasladar esa tecnología que se maneja al sur de Almería con un clima parecido al nuestro, sobre los 30 grados centígrados donde pueden producir hortalizas, de tal manera que nosotros podamos transmitir esta tecnología por medio de los procesos de vinculación a la sociedad y puedan tener una opción de producción en época de invierno. Uno de los propósitos de la visita por parte de la Universidad de Almería es trabajar dentro del proyecto de prototipo de invernaderos que se ha venido elaborando y quienes brindaron sus conocimientos para llevarlo a la práctica. Estamos finalizando la construcción del invernadero y toda la infraestructura desde dentro del invernadero y hoy vamos a trabajar con estudiantes de la carrera que también se van a formar dentro de este modelo hortícola que se está desarrollando en toda la zona de la costa ecuatoriana durante estos días con objeto de llevar a cabo la semana próxima unas jornadas que se van a hacer con las comunidades de agricultores anexas a la zona para que conozcan el desarrollo del modelo hortícola y para recibir la formación contemplada dentro del proyecto de cooperación internacional. La UCSG cuenta con docentes capacitados para llevar a cabo diferentes proyectos y de esta forma enseñar a sus estudiantes para que sean los mejores en su carrera. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias Médicas se entregaron los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación del COVID-19. Veamos. En la Facultad de Ciencias Médicas se reunieron autoridades para otorgar los respectivos reconocimientos a los estudiantes que participaron de forma voluntaria al programa de vacunación del COVID-19. Recordando que fue en el tiempo cuando la pandemia había comenzado. Este acto desinteresado fue realizado en el campus de la UCSG. Acudimos al llamado y en mi caso me tocó asistir a la vacunación del parqueadero de la universidad en el que fue una experiencia muy gratificante ver que estaba aportando, estaba poniendo mi granito de arena y con el avance de la pandemia vimos los resultados con la vacunación. La gratificación por parte de los docentes y autoridades era notoria, pues al ver cómo pudieron unir a un grupo de estudiantes de medicina para poder realizar su labor, los convierte desde ya como doctores que se preocupan por el bienestar de la sociedad. Para poder brindar ese apoyo desinteresado, que en este caso la ciudadanía en general lo requería y lo necesitaba. No tan solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano. Es así como nuestra comunidad aportó y realizó estas gestiones solidarias. Informó por Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar, en el rectorado de la UCSG se posesionó al ingeniero John Franco Rodríguez como nuevo decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Se posesionó al nuevo decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, el ingeniero John Franco Rodríguez. Este evento se lo llevó a cabo en el rectorado de la UCSG. Estuvieron presentes autoridades, decanos y familiares. El nuevo decano asume este cargo innovando proyectos para seguir trabajando en conjunto y en beneficio a sus docentes y estudiantes. Una de las principales actividades en las cuales le vamos a poner mucho empeño es el tema de la internacionalización de la educación, de la formación de profesionales en contextos modernos que les permitan no solamente trabajar dentro del Ecuador, sino también en el mundo contemporáneo. Empezó como estudiante de nuestra institución. Luego realizó su vida profesional, pasó a ser director de las carreras de agropecuaria, agronomía, veterinaria y zootecnia. Actualmente asume este cargo para manejarlo con la confianza y la responsabilidad que se proyecta en este nuevo periodo y para un mejor provenir de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!